constitución política del estado preámbulo en tiempos inmemoriales se erigieron montañas se desplazaron ríos se formaron lagos nuestra amazonía nuestro chaco nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia el pueblo boliviano de composición plural desde la profundidad de la historia inspirado en las luchas del pasado en la sublevación indígena anticolonial en la independencia en las luchas populares de liberación en las marchas indígenas sociales y sindicales en las guerras del agua y de octubre en las luchas por la tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires construimos un nuevo estado un estado basado en el respeto e igualdad entre todos con principios de soberanía dignidad complementariedad solidaridad armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica social jurídica política y cultural de los habitantes de esta tierra en convivencia colectiva con acceso al agua trabajo educación salud y vivienda para todos dejamos en el pasado el estado colonial republicano y neoliberal asumimos el reto histórico de construir colectivamente el estado unitario social de derecho plurinacional comunitario que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una bolivia democrática productiva portadora e inspiradora de la paz comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos nosotros mujeres y hombres a través de la asamblea constituyente y con el poder originario del pueblo manifestamos nuestro compromiso con la unidad de integridad del país cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra pachamama y gracias a dios refundamos bolivia honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia primera parte bases fundamentales del estado derechos deberes y garantías título y bases fundamentales del estado capítulo primero modelo de estado artículo 1 bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario libre independiente soberano democrático intercultural descentralizado y con autonomías bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político económico jurídico cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país artículo 2 dada la existencia pri que lo uní el de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del estado que consiste en su derecho a la autonomía al autogobierno a su cultura al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta constitución y la ley artículo 3 la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales culturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano artículo 4 el estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones el estado es independiente de la religión artículo 5 y son idiomas oficiales del estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que son el aimara araona baure bésiro canichana cabineño cayubaba chacobo chimán ese eja guaraní guarasugui guarayu y tonama leco machajuyay callavaya machineri maropa mojeño trinitario mojeño ignaciano moré mosetén movima pacagüera buquina quechua sirionó tacana tapiete toromona uruchipaya weenayc yaminagua yuki yuracaré y samuco 2 el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso la conveniencia las circunstancias las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano artículo 6 y sucre es la capital de bolivia 2 los símbolos del estado son la bandera tricolor rojo amarillo y verde el himno boliviano el escudo de armas la huipala la escarapela la flor de la cantuta y la flor del patujú capítulo segundo principios valores y fines del estado artículo 7 la soberanía reside en el pueblo boliviano se ejerce de forma directa y delegada de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público es inalienable e imprescriptible artículo 8 y el estado asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural amacuilla amayuya amasuba no seas flojo no seas mentiroso ni seas ladrón suma amaña vivir bien y andereco vida armoniosa takoukabi vida buena y bimarae tierra sin mal y kuapajñán camino o vida noble 2 el estado se sustenta en los valores de unidad igualdad inclusión dignidad libertad solidaridad reciprocidad respeto complementariedad armonía transparencia equilibrio igualdad de oportunidades equidad social y de género en la participación bienestar común responsabilidad justicia social distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien artículo 9 son fines y funciones esenciales del estado además de los que establece la constitución y la ley 1 constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales 2 garantizar el bienestar el desarrollo la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas las naciones los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural intercultural y plurilingüe 3 reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional 4 garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución 5 garantizar el acceso de las personas a la educación a la salud y al trabajo 6 promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras artículo 10 y bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo a fin de contribuir al conocimiento mutuo al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados 2 bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del estado free se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano capítulo tercero sistema de gobierno artículo 11 y la república de bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres 2 la democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley 1 directa y participativa por medio del referendo la iniciativa legislativa ciudadana la revocatoria de mandato la asamblea el cabildo y la consulta previa las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley 2 representativa por medio de la elección de representantes por voto universal directo y secreto conforme a ley 3 comunitaria por medio de la elección designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos entre otros conforme a ley artículo 12 y el estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo ejecutivo judicial y electoral la organización del estado está fundamentada en la independencia separación coordinación y cooperación de estos órganos 2 son funciones estatales la de control la de defensa de la sociedad y la de defensa del estado 3 las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí título 2 derechos fundamentales y garantías capítulo primero disposiciones generales artículo 13 y los derechos reconocidos por esta constitución son inviolables universales interdependientes indivisibles y progresivos el estado tiene el deber de promoverlos protegerlos y respetarlos 2 los derechos que proclama esta constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados 3 la clasificación de los derechos establecida en esta constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros 4 los tratados y convenios internacionales ratificados por la asamblea legislativa plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por bolivia artículo 14 y todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución sin distinción alguna 2 el estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo color edad orientación sexual identidad de género origen cultura nacionalidad ciudadanía idioma credo religioso ideología filiación política o filosófica estado civil condición económica o social tipo de ocupación grado de instrucción discapacidad embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona 3 el estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos 4 en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que éstas no prohíban v las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano de las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la constitución salvo las restricciones que ésta contenga capítulo segundo derechos fundamentales artículo 15 y toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física psicológica y sexual nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles inhumanos degradantes o humillantes no existe la pena de muerte 2 todas las personas en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad 3 el estado adoptará las medidas necesarias para prevenir eliminar y sancionar la violencia de género y generacional así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana causar muerte dolor y sufrimiento físico sexual o psicológico tanto en el ámbito público como privado 4 ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna v ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud se prohíbe la trata y tráfico de personas artículo 16 y toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación 2 el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana adecuada y suficiente para toda la población artículo 17 toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal productiva gratuita integral e intercultural sin discriminación artículo 18 y todas las personas tienen derecho a la salud 2 el estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna 3 el sistema único de salud será universal gratuito equitativo intracultural intercultural participativo con calidad calidez y control social el sistema se basa en los principios de solidaridad eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno artículo 19 y toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria 2 el estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento basándose en los principios de solidaridad y equidad estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos a grupos menos favorecidos y al área rural artículo 20 y toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable alcantarillado electricidad gas domiciliario postal y telecomunicaciones 2 es responsabilidad del estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas mixtas cooperativas o comunitarias en los casos de electricidad gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada la provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad responsabilidad accesibilidad continuidad calidad eficiencia eficacia tarifas equitativas y cobertura necesaria con participación y control social free el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos no son objeto de concesión y privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a ley capítulo tercero derechos civiles y políticos sección y derechos civiles artículo 21 las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos 1 a la auto identificación cultural 2 a la privacidad intimidad honra honor propia imagen y dignidad 3 a la libertad de pensamiento espiritualidad religión y culto expresados en forma individual o colectiva tanto en público como en privado con fines lícitos 4 a la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada con fines lícitos 5 a expresar y difundir libremente pensamientos o opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral escrita o visual individual o colectiva 6 a acceder a la información interpretarla analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva 7 a la libertad de residencia permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que incluye la salida e ingreso del país artículo 22 la dignidad y la libertad de la persona son inviolables respetarlas y protegerlas es deber primordial del estado artículo 23 y toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales 2 se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas del libertad todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales administrativas y policiales éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad la detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad 3 nadie podrá ser detenido aprendido o privado de su libertad salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley la ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito 4 toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprendida por cualquier otra persona aún sin mandamiento el único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas v en el momento en que una persona sea privada de su libertad será informada de los motivos por los que se procede a su detención así como de la denuncia o querella formulada en su contra vi los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad no recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley artículo 24 toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario artículo 25 y toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas salvo autorización judicial 2 son inviolables la correspondencia los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte estos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente free ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice 4 la información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal sección 2 derechos políticos artículo 26 y todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación ejercicio y control del poder político directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva la participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres 2 el derecho a la participación comprende 1 la organización con fines de participación política conforme a la constitución y a la ley 2 el sufragio mediante voto igual universal directo individual secreto libre y obligatorio escrutado públicamente el sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos 3 donde se practique la democracia comunitaria los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios supervisados por el órgano electoral siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual universal directo secreto libre y obligatorio 4 la elección designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de acuerdo con sus normas y procedimientos propios 5 la fiscalización de los actos de la función pública artículo 27 y las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del estado y en las demás señaladas por la ley el derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral 2 las extranjeras y los extranjeros residentes en bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley aplicando principios de reciprocidad internacional artículo 28 el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida 1 por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra 2 por defraudación de recursos públicos 3 por traición a la patria artículo 29 y se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales 2 toda persona a quien se haya otorgado en bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida integridad seguridad o libertad peligren el estado atenderá de manera positiva humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados capítulo 4 derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos artículo 30 y es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural idioma tradición histórica instituciones territorialidad y cosmovisión cuya existencia es anterior a la invasión colonial española 2 en el marco de la unidad del estado y de acuerdo con esta constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos 1 a existir libremente 2 a su identidad cultural creencia religiosa espiritualidades prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión 3 a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros si así lo desea se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal 4 a la libre determinación y territorialidad 5 a que sus instituciones sean parte de la estructura general del estado 6 a la titulación colectiva de tierras y territorios 7 a la protección de sus lugares sagrados 8 a crear y administrar sistemas medios y redes de comunicación propios 9 a que sus saberes y conocimientos tradicionales su medicina tradicional sus idiomas sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados respetados y promocionados 10 a vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas 11 a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes ciencias y conocimientos así como a su valoración uso promoción y desarrollo 12 a una educación intracultural intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo 13 al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales 14 al ejercicio de sus sistemas políticos jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión 15 a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles en este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan 16 a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios 17 a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros 18 a la participación en los órganos e instituciones del estado 3 el estado garantiza respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta constitución y la ley artículo 31 y las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva 2 las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan artículo 32 el pueblo afro boliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos sociales políticos y culturales reconocidos en la constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos capítulo 5 derechos sociales y económicos sección y derecho al medio ambiente artículo 33 las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable protegido y equilibrado el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones además de otros seres vivos desarrollarse de manera normal y permanente artículo 34 cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente sección 2 derecho a la salud y a la seguridad social artículo 35 y el estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud 2 el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos artículo 36 y el estado garantizará el acceso al seguro universal de salud 2 el estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante la ley artículo 37 el estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades artículo 38 y los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del estado y no podrán ser privatizados ni concesionados 2 los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida artículo 39 y el estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley 2 la ley sancionará las acciones o omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica artículo 40 el estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud artículo 41 y el estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos 2 el estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y en su caso determinará su importación 3 el derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización y contemplará estándares de calidad y primera generación artículo 42 y es responsabilidad del estado promover y garantizar el respeto uso investigación y práctica de la medicina tradicional rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos 2 la promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual histórica cultural y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 3 la ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio artículo 43 la ley regulará las donaciones o trasplantes de células tejidos u órganos bajo los principios de humanidad solidaridad oportunidad gratuidad y eficiencia artículo 44 y ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados salvo peligro inminente de su vida 2 ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento artículo 45 y todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social 2 la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad integralidad equidad solidaridad unidad de gestión economía oportunidad interculturalidad y eficacia su dirección y administración corresponde al estado con control y participación social 3 el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad epidemias y enfermedades catastróficas maternidad y paternidad riesgos profesionales laborales y riesgos por labores de campo discapacidad y necesidades especiales desempleo y pérdida de empleo orfandad invalidez viudez vejez y muerte vivienda asignaciones familiares y otras previsiones sociales 4 el estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo v las mujeres tienen derecho a la maternidad segura con una visión y práctica intercultural gozarán de especial asistencia y protección del estado durante el embarazo parto y en los periodos prenatal y posnatal vi los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados sección 3 derecho al trabajo y al empleo artículo 46 y toda persona tiene derecho 1 al trabajo digno con seguridad industrial higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna 2 a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias 2 el estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas free se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución artículo 47 y toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo 2 las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales por cuenta propia y gremialistas en general gozarán por parte del estado de un régimen de protección especial mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción free el estado protegerá fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción artículo 48 y las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio 2 las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad de primacía de la relación laboral de continuidad y estabilidad laboral de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador free los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos 4 los salarios o sueldos de vengados derechos laborales beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencias sobre cualquier otra creencia y son inembargables e imprescriptibles v el estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor tanto en el ámbito público como en el privado vi las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil situación de embarazo edad rasgos físicos son número de hijas o hijos se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad 7 el estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación artículo 49 y se reconoce el derecho a la negociación colectiva 2 la ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos salarios mínimos generales sectoriales e incrementos salariales reincorporación descansos remunerados y feriados cómputo de antigüedad jornada laboral horas extra recargo nocturno dominicales aguinaldos bonos primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa indemnizaciones y desahucios maternidad laboral capacitación y formación profesional y otros derechos sociales free el estado protegerá la estabilidad laboral se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral la ley determinará las sanciones correspondientes artículo 50 el estado mediante tribunales y organismos administrativos especializados resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social artículo 51 y todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley 2 el estado respetará los principios sindicales de unidad democracia sindical pluralismo político autosostenimiento solidaridad de internacionalismo free se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa representación asistencia educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad 4 el estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices v el patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable inembargable e indelegable vi las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical 7 las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses artículo 52 y se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial 2 el estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales así como las formas democráticas organizativas empresariales de acuerdo con sus propios estatutos free el estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones empresariales 4 el patrimonio de las organizaciones empresariales tangible e intangible es inviolable e inembargable artículo 53 se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos de acuerdo con la ley artículo 54 y es obligación del estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación con la finalidad de crear mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa 2 es deber del estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y los servicios estatales 3 las trabajadoras y los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán de acuerdo con la ley reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra concurso o liquidación cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas comunitarias o sociales el estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores artículo 55 el sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad igualdad reciprocidad equidad en la distribución finalidad social y no lucro de sus asociados el estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley sección 4 derecho a la propiedad artículo 56 y toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva siempre que ésta cumpla una función social 2 se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo 3 se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria artículo 57 la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública calificada conforme con la ley y previa indemnización justa la propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión sección v derechos de la niñez adolescencia y juventud artículo 58 se considera niña niño o adolescente a toda persona menor de edad las niñas niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la constitución con los límites establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo a su identidad étnica socio cultural de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones artículo 59 y toda niña niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral 2 toda niña niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley 3 todas las niñas niños y adolescentes sin distinción de su origen tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores la discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley 4 toda niña niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la afiliación respecto a sus progenitores cuando no se conozcan los progenitores utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado v el estado y la sociedad garantizarán la protección promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo político social económico y cultural sin discriminación alguna de acuerdo con la ley artículo 60 es deber del estado la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado artículo 61 y se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas niños y adolescentes tanto en la familia como en la sociedad 2 se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil las actividades que realicen las niñas niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa sus derechos garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial sección bi derechos de las familias artículo 62 el estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral todos sus integrantes tienen igualdad de derechos obligaciones y oportunidades artículo 63 y el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges 2 las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal producirán los mismos efectos que el matrimonio civil tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas artículo 64 y los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad 2 el estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones artículo 65 en virtud del interés superior de las niñas niños y adolescentes y de su derecho a la identidad la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación en caso de que la prueba niegue la presunción los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación artículo 66 se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos sección 7 derechos de las personas adultas mayores artículo 67 y además de los derechos reconocidos en esta constitución todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana 2 el estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo con la ley artículo 68 y el estado adoptará políticas públicas para la protección atención recreación descanso y ocupación social de las personas adultas mayores de acuerdo con sus capacidades y posibilidades 2 se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato abandono violencia y discriminación a las personas adultas mayores artículo 69 los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas privadas y de la población en general serán considerados héroes y defensores de bolivia y recibirán del estado una pensión vitalicia de acuerdo con la ley sección 8 derechos de las personas con discapacidad artículo 70 toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos 1 a ser protegido por su familia y por el estado 2 a una educación y salud integral gratuita 3 a la comunicación en lenguaje alternativo 4 a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que le asegure una vida digna 5 al desarrollo de sus potencialidades individuales artículo 71 y se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación maltrato violencia y explotación a toda persona con discapacidad 2 el estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo económico político social y cultural sin discriminación alguna 3 el estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad artículo 72 el estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación así como otros beneficios que se establezcan en la ley sección 9 derechos de las personas privadas de libertad artículo 73 y toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana 2 todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor intérprete familiares y personas allegadas se prohíbe la incomunicación toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos y durará el tiempo máximo de 24 horas artículo 74 y es responsabilidad del estado la reinserción social de las personas privadas de libertad velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado de acuerdo a la clasificación naturaleza y gravedad del delito así como la edad y el sexo de las personas retenidas 2 las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios sección x derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores artículo 75 las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos 1 al suministro de alimentos fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente con prestación eficiente y oportuna del suministro 2 a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen artículo 76 y el estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades la ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores 2 no podrán existir controles aduaneros retenes ni puestos de control de ninguna naturaleza en el territorio boliviano con excepción de los que hayan sido creados por la ley capítulo 6 educación interculturalidad y derechos culturales sección y educación artículo 77 y la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado que tiene la obligación indeclinable de sostenerla garantizarla y gestionarla 2 el estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular la alternativa y especial y la educación superior de formación profesional el sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación 3 el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales instituciones educativas privadas y de convenio artículo 78 y la educación es unitaria pública universal democrática participativa comunitaria descolonizadora y de calidad 2 la educación es intracultural intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo 3 el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta humanista científica técnica y tecnológica productiva territorial teórica y práctica liberadora y revolucionaria crítica y solidaria 4 el estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y mujeres relacionada con la vida el trabajo y el desarrollo productivo artículo 79 la educación fomentará el civismo el diálogo intercultural y los valores ético morales los valores incorporarán la equidad de género la no diferencia de roles la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos artículo 80 y la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida la educación estará orientada a la formación individual y colectiva al desarrollo de competencias aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva a la conservación y protección del medio ambiente la biodiversidad y el territorio para el vivir bien su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley 2 la educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad de identidad de todas y todos como parte del estado plurinacional así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del estado artículo 81 y la educación es obligatoria hasta el bachillerato 2 la educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior free a la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato artículo 82 y el estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad 2 el estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos programas de alimentación vestimenta transporte material escolar y en áreas dispersas con residencias estudiantiles de acuerdo con la ley free se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo toda niña niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas artículo 83 se reconoce y garantiza la participación social la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley artículo 84 el estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población artículo 85 el estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura principios y valores del sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular especial artículo 86 en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas sin imposición dogmática en estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa artículo 87 se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social con acceso libre y sin fines de lucro que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales y se regirán por las mismas normas políticas planes y programas del sistema educativo artículo 88 y se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades éstas se regirán por las políticas planes programas y autoridades del sistema educativo el estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 2 se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos artículo 89 el seguimiento la medición evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo estará a cargo de una institución pública técnica especializada independiente del ministerio del ramo su composición y funcionamiento será determinado por la ley artículo 90 y el estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística técnica y tecnológica en los niveles medio y superior previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la ley 2 el estado promoverá la formación técnica tecnológica productiva artística y lingüística a través de institutos técnicos free el estado a través del sistema educativo promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo sección 2 educación superior artículo 91 y la educación superior desarrolla procesos de formación profesional de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 2 la educación superior es intracultural intercultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica cultural y lingüística participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social free la educación superior está conformada por las universidades las escuelas superiores de formación docente y los institutos técnicos tecnológicos y artísticos fiscales y privados artículo 92 y las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos el nombramiento de sus autoridades su personal docente y administrativo la elaboración y aprobación de sus estatutos planes de estudio y presupuestos anuales y la aceptación de legados y donaciones así como la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades las universidades públicas podrán negociar en préstitos con garantía de sus bienes y recursos previa aprobación legislativa 2 las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía la universidad boliviana que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central de acuerdo con un plan de desarrollo universitario 3 las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el estado artículo 93 y las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el estado independientemente de sus recursos departamentales municipales y propios creados o por crearse 2 las universidades públicas en el marco de sus estatutos establecerán los mecanismos de participación social de carácter consultivo de coordinación y asesoramiento 3 las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos a través de la presentación de estados financieros a la asamblea plurinacional legislativa a la contraloría general y al órgano ejecutivo 4 las universidades públicas en el marco de sus estatutos establecerán programas de desconcentración académica y de interculturalidad de acuerdo a las necesidades del estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos v el estado en coordinación con las universidades públicas promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales asegurando la participación social la apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región en función de sus potencialidades artículo 94 y las universidades privadas se regirán por las políticas planes programas y autoridades del sistema educativo su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley 2 las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el estado 3 en las universidades privadas para la obtención de los diplomas académicos en todas las modalidades de titulación se conformarán tribunales examinadores que estarán integrados por docentes titulares nombrados por las universidades públicas en las condiciones establecidas por la ley el estado no subvencionará a las universidades privadas artículo 95 y las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de formación y capacitación técnica y cultural de acceso libre al pueblo en concordancia con los principios y fines del sistema educativo 2 las universidades deberán implementar programas para la recuperación preservación desarrollo aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 3 las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas en coordinación con las iniciativas productivas comunitarias públicas y privadas artículo 96 y es responsabilidad del estado la formación y capacitación docente para el magisterio público a través de escuelas superiores de formación la formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio 2 los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y capacitación pedagógica continua 3 se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del magisterio conforme con la ley los docentes gozarán de un salario digno artículo 97 la formación postgradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas a través de procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad la formación postgradual será coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo de acuerdo con la ley sección 3 culturas artículo 98 y la diversidad cultural constituye la base esencial del estado plurinacional comunitario la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones la interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones 2 el estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas depositarias de saberes conocimientos valores espiritualidades y cosmovisiones 3 será responsabilidad fundamental del estado preservar desarrollar proteger y difundir las culturas existentes en el país artículo 99 y el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable inembargable e imprescriptible los recursos económicos que generen se regularán por la ley para atender prioritariamente a su conservación preservación y promoción 2 el estado garantizará el registro protección restauración recuperación revitalización enriquecimiento promoción y difusión de su patrimonio cultural de acuerdo con la ley 3 la riqueza natural arqueológica paleontológica histórica documental y la procedente del culto religioso y del folclore es patrimonio cultural del pueblo boliviano de acuerdo con la ley artículo 100 y es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones los mitos la historia oral las danzas las prácticas culturales los conocimientos y las tecnologías tradicionales este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del estado 2 el estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarda los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afro bolivianas artículo 101 las manifestaciones del arte y las industrias populares en su componente intangible gozarán de especial protección del estado asimismo disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible artículo 102 el estado registrará y protegerá la propiedad intelectual individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores artistas compositores inventores y científicos en las condiciones que determine la ley sección 4 ciencia tecnología e investigación artículo 103 y el estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica técnica y tecnológica en beneficio del interés general se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología 2 el estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación free el estado las universidades las empresas productivas y de servicio públicas y privadas y las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollarán y coordinarán procesos de investigación innovación promoción divulgación aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad de acuerdo con la ley sección v deporte y recreación artículo 104 toda persona tiene derecho al deporte a la cultura física y a la recreación el estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género idioma religión orientación política ubicación territorial pertenencia social cultural o de cualquier otra índole artículo 105 el estado promoverá mediante políticas de educación recreación y salud pública el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo recreativo formativo y competitivo con especial atención a las personas con discapacidad el estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios para su efectividad capítulo séptimo comunicación social artículo 106 y el estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información 2 el estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión de opinión y de información a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa free el estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión el derecho a la comunicación y a la información 4 se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información artículo 107 y los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos morales y cívicos de las diferentes culturas del país con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y el lenguaje alternativo para discapacitados 2 la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley free los medios de comunicación social no podrán conformar de manera directa o indirecta monopolios u oligopolios 4 el estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades título 3 deberes artículo 108 son deberes de las bolivianas y los bolivianos 1 conocer cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes 2 conocer respetar y promover los derechos reconocidos en la constitución 3 promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la constitución 4 defender promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz 5 trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles 6 formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato 7 tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley 8 denunciar y combatir todos los actos de corrupción 9 asistir alimentar y educar a las hijas e hijos 10 asistir proteger y socorrer a sus ascendientes 11 socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias 12 prestar el servicio militar obligatorio para los varones 13 defender la unidad la soberanía y la integridad territorial de bolivia y respetar sus símbolos y valores 14 resguardar defender y proteger el patrimonio natural económico y cultural de bolivia 15 proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones 16 proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos título 4 garantías jurisdiccionales y acciones de defensa capítulo primero garantías jurisdiccionales artículo 109 y todos los derechos reconocidos en la constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección 2 los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley artículo 110 y las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas 2 la vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales 3 los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior artículo 111 los delitos de genocidio de lesa humanidad de traición a la patria crímenes de guerra son imprescriptibles artículo 112 los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad artículo 113 y la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna 2 en caso de que el estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó el daño artículo 114 y queda prohibida toda forma de tortura desaparición confinamiento coacción exacción o cualquier forma de violencia física o moral las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen instiguen o consientan serán destituidas y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley 2 las declaraciones acciones o omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura coacción exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho artículo 115 y toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos 2 el estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a una justicia plural pronta oportuna gratuita transparente y sin dilaciones artículo 116 y se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en caso de dudas sobre la norma aplicable regirá la más favorable al imputado o procesado 2 cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible artículo 117 y ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada 2 nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho la rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena 3 no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales excepto en los casos establecidos por la ley artículo 118 y está prohibida la infamia la muerte civil y el confinamiento 2 la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto 3 el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación habilitación e inserción social de los condenados con respeto a sus derechos artículo 119 y las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina 2 toda persona tiene derecho inviolable a la defensa el estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios artículo 120 y toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente independiente e imparcial y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa 2 toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma excepcionalmente de manera obligatoria deberá ser asistida por traductora traductor o intérprete artículo 121 y en materia penal ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad 2 la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial en caso de no contar con los recursos económicos necesarios deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el estado artículo 122 son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley artículo 123 la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores en materia penal cuando beneficia a la imputada o al imputado en materia de corrupción para investigar procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del estado y en el resto de los casos señalados por la constitución artículo 124 y comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos 1 que tome armas contra su país se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra bolivia 2 que viole el régimen constitucional de recursos naturales 3 que atente contra la unidad del país 2 este delito merecerá la máxima sanción penal capítulo segundo acciones de defensa sección y acción de libertad artículo 125 toda persona que considere que su vida está en peligro que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitará que se guarde tutela a su vida cese la persecución indebida se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad artículo 126 y la autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública la cual tendrá lugar dentro de las 24 horas de interpuesta la acción y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención con dicha orden se practicará la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona denunciada orden que será obedecida sin observación ni excusa tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados puedan desobedecer 2 en ningún caso podrá suspenderse la audiencia en ausencia del demandado por inasistencia o abandono se llevará a efecto en su rebeldía 3 conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones la autoridad judicial obligatoriamente y bajo responsabilidad dictará sentencia en la misma audiencia la sentencia podrá ordenar la tutela de la vida la restitución del derecho a la libertad la reparación de los defectos legales el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente en todos los casos las partes quedarán notificadas con la lectura de la sentencia 4 el fallo judicial será ejecutado inmediatamente sin perjuicio de ello la decisión se elevará en revisión de oficio ante el tribunal constitucional plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes a su emisión artículo 127 y los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el ministerio público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales 2 la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción de acuerdo con la constitución y la ley sección 2 acción de amparo constitucional artículo 128 la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan suprima no amenazan restringir o suprimir los derechos reconocidos por la constitución y la ley artículo 129 y la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la constitución ante cualquier juez o tribunal competente siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos suprimidos o amenazados 2 la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial 3 la autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la acción de libertad con el objeto de que preste información y presente en su caso los actuados concernientes al hecho denunciado en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción 4 la resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y a falta de ésta lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante la autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda concederá el amparo solicitado la decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el tribunal constitucional plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo v la decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación en caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley sección 3 acción de protección de privacidad artículo 130 y toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico electrónico magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen honra y reputación podrá interponer la acción de protección de privacidad 2 la acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa artículo 131 y la acción de protección de privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional 2 si el tribunal o juez competente declara procedente la acción ordenará la revelación eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado 3 la decisión se elevará de oficio en revisión ante el tribunal constitucional plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo sin que por ello se suspenda su ejecución 4 la decisión final que conceda a la acción de protección de privacidad será ejecutada inmediatamente y sin observación en caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley sección 4 acción de inconstitucionalidad artículo 132 toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley artículo 133 la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos sección v acción de cumplimiento artículo 134 y la acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida 2 la acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada o por otra a su nombre con poder suficiente ante juez o tribunal competente y se tramitará de la misma forma que la acción de amparo constitucional 3 la resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad demandada y a falta de ésta lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el demandante la autoridad judicial examinará los antecedentes y si encuentra cierta y efectiva la demanda declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido 4 la decisión se elevará de oficio en revisión ante el tribunal constitucional plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo sin que por ello se suspenda su ejecución v la decisión final que conceda la acción de cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin observación en caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley sección vía acción popular artículo 135 la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio el espacio la seguridad y salubridad pública el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta constitución artículo 136 y la acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que puede existir 2 podrá interponer esta acción cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad y con carácter obligatorio el ministerio público y el defensor del pueblo cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos se aplicará el procedimiento de la acción de amparo constitucional capítulo tercero estados de excepción artículo 137 en caso de peligro para la seguridad del estado amenaza externa conmoción interna o desastre natural la presidenta o el presidente del estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales el derecho al debido proceso el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad artículo 138 y la vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la asamblea legislativa plurinacional que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y en todo caso dentro de las siguientes 72 horas a la declaración del estado de excepción la aprobación de la declaración indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de necesidad atendida por el estado de excepción los derechos consagrados en la constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del estado de excepción 2 una vez finalizado el estado de excepción no podrá declararse otro estado de excepción dentro del siguiente año salvo autorización legislativa previa artículo 139 y el ejecutivo rendirá cuentas a la asamblea legislativa plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción así como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la constitución y la ley 2 quienes violen los derechos establecidos en esta constitución serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos 3 los estados de excepción serán regulados por la ley artículo 140 y ni la asamblea legislativa plurinacional ni ningún otro órgano o institución ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta constitución 2 no podrá acumularse el poder público ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta constitución queden a merced de órgano o persona alguna 3 la reforma de la constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción título v nacionalidad y ciudadanía capítulo y nacionalidad artículo 141 y la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática y las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano artículo 142 y podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal con más de tres años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del estado que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley 2 el tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes 1 que tengan cónyuge boliviana o boliviano hijas bolivianas o hijos bolivianos o padres sustitutos bolivianos las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudés o divorcio 2 que presten el servicio militar en bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley 3 que por su servicio al país obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la asamblea legislativa plurinacional 3 el tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando existan a título de reciprocidad convenios con otros estados prioritariamente latinoamericanos artículo 143 y las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen la nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera 2 las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen capítulo 2 ciudadanía artículo 144 y son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad cualesquiera sean sus niveles de instrucción ocupación o renta 2 la ciudadanía consiste 1 en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y 2 en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad salvo las excepciones establecidas en la ley 3 los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el artículo 28 de esta constitución